Bienvenidos al resumen semanal del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. En la Plaza Núñez, con asistencia del Ministro de Defensa Nacional, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, entregó a los Presidentes del Senado y Cámara los textos completos de los acuerdos definitivos con las FARC. En ese mismo sentido, el Ministro Luis Carlos Villegas, en rueda de prensa, aseveró que la Fuerza Pública entra en cese al fuego bilateral, pero no en cese de persecución del delito. Asimismo, Villegas explicó a través de una videoconferencia a los alcaldes del país los protocolos de seguridad de las 22 zonas veredales donde se concentrarán las FARC. Además, el Ministro Villegas brindó una entrevista en Radio Nacional en la que entregó los detalles sobre la justicia para los militares y policías en el posconflicto. Y en la tarde, el 26 de agosto, el Ministro de Defensa Nacional recibió a los integrantes del equipo del Gobierno Nacional para la Mesa de Negociaciones en La Habana, en el Comando Aéreo de Transporte Militar, Catam. De otra parte, el pasado 24 y 25 de agosto, el Ministerio de Defensa Nacional y el Departamento Nacional de Planeación llevaron a cabo el Encuentro de la Industria Privada y el Sector Defensa, en Cartagena, en el que participaron más de 500 industriales y empresarios privados, nacionales e internacionales, con las empresas del sector defensa. Finalmente, el Ministro Villegas acompañó al Presidente de la República y a la Cúpula Militar en una imponente parada militar en la Plaza de Armas, Coronel Guillermo Ferguson, para celebrar el aniversario número 88 del Batallón Guardia Presidencial. Este fue el resumen del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos.